Soneto atribuido a San Francisco Javier, a Jesús crucificado. No me mueve, mi Dios, para quererte. El cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan querido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verde clavado en una cruz. Y escarnedido. Muéveme el ver tu cuerpo calerido. Muéveme el verde clavado en una cruz. 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 Porque aunque lo que espero, lo esperara. Lo mismo que te quiero, te quisiera. Recitado por Jesús. Molina Lozano. Es por. Esofágica.